Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego, como siempre espero que les guste, ustedes lo ponen con su precio, si 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 si, un like señores, este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal, un juego de conducción de carros, chicos, vamos a darle play de una vez y tenemos tres opciones, open world, parking o arcade, vamos a ir entonces a mundo abierto, a ver que tal nos podemos encontrar, vale, entrada, ok, no se ve tan mal, pero, pero un momento, 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 botones, me gusta y creo que ahí estamos chicos, vamos a darle a ver nuevamente, porque, exacto chicos, mucho mejor así, a ver, vamos a irnos, bueno, gráficamente no se ve nada mal, eh, el carro va muy bien, perfecto, oh, cuidado, cuidado, pues los paisajes están bastante buenos chicos, y la sensibilidad de los controles, me parece que está bien, vamos a ver que tan grande es como tal el mapa, eh, wow, vamos a ver en cuanto vamos, vamos a tope, vamos casi a 170, podríamos ir más o menos, lo que da el carrito, no? Qué chévere, qué chévere que se mire aquí Uy Dios, veníamos bastante emocionados Pero la verdad es que la conducción está buena ¿Saben qué falta, chicos? De pronto un poquito de tráfico Que no hay, ¿eh? Tráfico, si no lo estoy viendo De pronto sí sería bastante bueno Tener el tráfico aquí Porque no hay Mira cuánto hemos subido De unas caídas de acá arriba Yo creo que sería fatal, ¿no? ¡Oh, míralo, míralo lo que decía! A ver Bueno, ahí está A ver No hay opción Chicos, no hay opción Vale, logramos avanzar algo Logramos avanzar algo Estuvo interesante por ahí Vamos a poner entonces otra modalidad Vamos a ir al parking, chicos Vale, 14 niveles Empezamos con el nivel Número 1 A ver qué tal Ok Número 1 Sencillo aquí Eso es el parking Tiene que tener mucho cuidado Porque el auto tiene que quedar Completamente Exacto, ¿no? Ok Un poco más adelante Ahí está Tres estrellas Tres estrellas Nivel número 2 Tenemos un conteo regresivo Chicos En la parte superior central Así que tenemos que intentar Hacer las cosas Dentro de ese tiempo A ver un momento A ver un momento Aquí Perfecto Tres estrellas también ¿Dónde está? Ok Nivel fallido No podemos golpearnos Para nada Chicos No podemos golpearnos A ver Mira que gráficamente Se ve muy real Lo hemos puesto en gráficos Ultra Y se me hace que están bien A ver Vamos a ver aquí Yo creo que podemos ponerlo De este lado Nada El problema Chicos Es que si tocamos Los conos Vale Nivel fallido Lo que les digo Si tocamos los conos Grave Bueno ¿Por dónde era? Por acá A la derecha Vale Listo Nos ponen ahí La salida De un momento Compleja Para salir De un momentico Complejo Ok Ok ¿Qué tal si de pronto Intentamos aquí Darle reverso Chicos Uy Dios mío No se andan con cuenta Lo que les digo Señores No se andan con cuentos Aparentemente Ahí el lugar Para Para aparcar Está fácil Vamos a ver Ay Dios Bueno A ver No No puede ser Que nos quede grande Lo bueno Es que están exigiendo Eso es interesante Chicos Se exigen A ver Voy a irme desde acá Es que creo Que Ok Tiempo Tengo O sea Ya estoy aquí Cerca Vale Vamos a pasar Por aquí Vamos a pasar Por aquí A ver Yo creería Que ya está ¿No? No entiendo No entiendo Qué pasa Chicos No entiendo Qué pasa Yo creo que ya está Ahí sí Ahí sí me dejaron Vale Vale Qué más parqueado Que eso Chicos Díganme Miren Qué más parqueado ¿Ya? Qué raro Ahí sí creo Que hay un problema Ahí sí creo Que pronto Puede haber un problema Porque es que Llegamos Exactamente bien Tercera modalidad Arcade Vamos a ver Ocho niveles Arcade Vale Esta modalidad Es chévere Así como Esas Ok Carreras locas Nivel número 2 Vale Ya saliendo Me golpeo aquí Qué chévere Vamos Vamos a ver Aquí está el segundo De momento Sencillito Nivel número 3 Oh ya se me iba a poner Complicado Aquí esto es Alto No Ay No puedo creerlo Chicos Me estoy confiando Bastante Es que los botones O sea Son bastante sensibles Pero bueno Ustedes dirán No digas nada Eres malo Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Voy a intentar Por aquí No acelerar E irme suave Casi que no Casi que no Chicos Casi que no Aquí que Qué hay de Novedoso A ver Eso estuvo rápido ¿No? Uh Y aquí Qué Hay un Auto aquí Esperen un momento No sé Por qué No aceleraba Pasamos Lo pasamos Chicos Muy bien Y aquí Que hay Hay un Conito Por ahí Vamos Perfecto Aquí creo Que nos toca Un poco Rápido Vale Un momento Chicos No me creerán Lo que pasó Pero es que El botón De Vale El botón De acelerar No estaba funcionando Chicos En serio Lo juro Ahora sí Ahora sí Es que no estaba funcionando Le estaba Toca Ay Dios Bueno Listo Golpecito Ahí Ya la tenemos Pasamos por aquí Upale Upale Es que no se puede pasar Tan suave esto Aquí tengo que pasarlo Rápido ¿No? Listo Vamos a pasarlo Rápido Uy Aquí esta Curvita De pronto Voy a intentar Cogerla bien Por acá No puedo creerlo Chicos Lo pasamos Finalmente Lo pasamos Finalmente Había quedado Pegado Y es que Claro Uy Aquí Vale Perfecto Aquí Varios autos Varios autos El conteo Regresivo Ahí Bueno Pasamos Este Sin más Problemas Pues me ha gustado El modo Arcade El modo De open world Está bien También Y el de parking Pues ahí Yo no sé Chicos O sea Lo intentamos Varias veces En el tercero Pero ustedes Se dieron cuenta Oh ok Aquí ¿Por dónde? Ok Ustedes se dieron cuenta De que Pues no había opción O sea No había opción No había opción Nivel número Siete Ya casi como que Pasamos todos Los de arcade ¿No? Vete para allá Miren estas Miren estas casas Cómo quedaron Chicos Momento 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 Esta parte sí está difícil, ¿eh? O sea, se puede, pero... Es que no hay espacio. Vamos a ver si podemos bajarlo aquí. Ok, lo paso ahí. Ahora le damos hacia atrás. Y sería girar para acá. Vamos a ver. Vamos girando. Le damos hacia atrás. No, no se puede, chicos. Voy a abrir un poquito más para acá. E intentar... Vale, ahora sí. Lo que nos ha ayudado aquí ha sido la perspectiva. Venga, 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 la bajamos. Eso. Lo que nos ha ayudado aquí ha sido cambiar la perspectiva aquí del auto. Que de lo contrario eso está complicado. Uy, aquí que viene, que viene. Ok, ok. Ok, ok. Va a ser así. No. Uy, estamos vivos de milagros, chicos. Pero quedan 15 segundos. ¿Podremos hacerlo en 15 segundos? Final de contrarreloj. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Sí. Con una sola estrellita, pero lo logramos. Y lo que se supone que es el último girar, porque son 8 nomás, ¿no? Vamos a ver a 200 metros. Aquí empezamos con este. Y lo que necesito es fuerza para golpearlo. Listo. Primero obstáculo. ¡Wow! Vale, hagámosle. Intentemos una vez más. Vale, aquí con fuerza, ¿no? Uy, qué loco. Qué loco. Dios mío. Vale, último intento. Último intento, porque este es un nivel para rato, chicos. Este es un nivel para rato, pero podemos superarlo. ¡Pum! No, se quedó aquí anclado ya. No. Se quedó ahí, chicos. Se quedó ahí nuevamente. Vale, vamos a salir acá. Señores, vamos a dejar la review del juego por aquí. Está bueno, es interesante. Tres modalidades. Ya casi pasamos todas las del modo arcade. Y las demás que nos quedan, pues seguir probando el juego. Como siempre, esperando que les haya gustado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Chao, chao! ¡Gracias!